hola amigos como están muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en perú retail tv muchas gracias también a nuestros auspiciadores en este caso tenemos a new trade soluciones para logística y para retail bueno el día de hoy está adelberto muller a que yo considero un amigo hemos trabajado unos años juntos adelberto es el director de marketing de supermercados peruanos que tiene como formatos tiene a vivanda plaza vea y también tiene a más que lo debemos haber visto por toda la ciudad y también es vicepresidente de la sociedad peruana de marketing hoy día vamos a hablar no tanto de supermercados peruanos vamos a hablar más de marketing en general y cómo ha evolucionado el marketing estos años en el perú qué tal adelberto cómo estás muchas gracias por venir bien bien estamos estamos bien nosotros en marketing siempre estamos atentos a todos los cambios sí y justo hace unos momentos de comentada no y cómo de cómo ha cambiado el marketing quizás que estaba hace unos cinco o diez años y cómo ha evolucionado el marketing a lo que vemos hoy en día en el cual el tema online tiene mucho peso no incluso nosotros hemos crecido muchísimo también como peru retail en estos últimos años gracias al tema online correcto el marketing evoluciona muy rápido en función de cómo evoluciona prácticamente el entorno es como un pez en el agua no el agua cambia y el marketing cambia siguiendo las tendencias que vienen no entonces ha habido cambios de de todo tipo no de todo tipo no solamente la tecnología que la parte digital abierto oportunidades mundos mundos diferentes sino el hábito de consumo los consumos que tienen que ver con estilos de vida también que vienen de afuera y adentro y tienen que ver también con cambios en los trabajos cambios en la vida cambios en las familias también tiene que ver mucho mucho hemos encontrado mucha correlación entre el crecimiento económico y la adopción de productos o cambios de productos o nuevos productos que ha cambiado en el adn del shopper peruano en estos últimos años en el adn hay hay algunos cambios fundamentales la tecnología ha traído lo que se llama una nueva moneda que es el tiempo el tiempo el tiempo que y la tecnología va también ha creado inmediatez en muchos aspectos en las comunicaciones en los controles en los en las reacciones rápidas en la en estar mucho más comunicado y todos esos cambios de hábito también el consumidor los lleva al consumo o los lleva el hábito de compra esa inmediatez etcétera no por el lado tecnológico ha habido una influencia enorme en el comportamiento del consumidor que no condiciona todo hacia un lado pero si condiciona en la simpleza en la facilidad en la rapidez en una mente más sencilla menos problemática porque comienza a ver también recuerda que el consumidor recibe también mucho más información de todo entonces como ser humano tiene que simplificar su vida si no no puede controlar todas las variables no si y dime yo me acuerdo buenos unos años por ejemplo cuando trabajamos supermercados uno era básicamente invertir en la televisión invertían en cartes físicos los impresos y quizá bueno en vallas en las calles correcto hoy en día esa torta como se ha volteado hoy en día va volteando gradualmente porque recuerda que en todos los bueno nosotros por lo menos medimos este una relación entre inversión saturación y costo por inversión esto qué quiere decir tú puedes llegar a invertir por este 20% más pero resulta que cubre que el costo ya no te compensa por el retorno entonces si vamos a medida que los mercados digitales y otros otros medios crecen nosotros acompañamos esas curvas en la velocidad que es crece porque no son infinitas entonces hay que haber elasticidades y esas son pruebas que nosotros hacemos para ver cuánto invertimos en cada medio digital en función de la elasticidad rendimiento efectividad ventas entonces es una metodología propia que tenemos y que permite este hecho pruebas donde saturo un poco saturo menos y esta saturación me determina puntos medios pero continuamente que están en movimiento entonces la inversión publicitaria digital aumentado en detrimento de los medios tradicionales como en todo el mundo pero son propios del cambio de hábito del consumidor que también él comienza a verlo ahora hay que ver en qué medios y de qué forma nos no se presenta igual como lo tradicional no las formas de presentar la publicidad o la comunicación o la interacción en medios digitales tiene sus maneras de acuerdo al medio incluso dentro del medio de acuerdo al formato en el caso por ejemplo de canales como youtube por ejemplo ustedes tienen algún tipo de acuerdo con youtubers o han apostado por ese canal alguna vez eventualmente tenemos algunos influencers este los usan tenemos este pero normalmente son influencers que son afines a nuestros productos no son no usamos mucho de la técnica pero si esos influencias que comentan nuestros productos lo buscan a veces le pasamos nosotros entregamos información a varias personas y esta información es relevante la usan no si o sea usamos tratamos de estar usar completamente honestamente los influencias porque ellos también buscan una honestidad en su propio público entonces cuando tenemos un producto compatible con un influencer que es compatible con ese producto y a este influencia le gusta muchas veces lo hace él por mutuo propio no eso es lo que está sucediendo hemos hablado del pasado estamos hablando ahora del presente del marketing cuál es el futuro del marketing o de los y de los medios en los cuales el marketing se da a conocer en nuestro país los próximos cinco años como lo es va a evolucionar a la velocidad del país como te dije al inicio tiene que ver también mucho con la evolución del del ingreso del pb si el ingreso yo lo que he visto que por etapas un perú de tres mil dólares por habitante era completamente diferente a perú de cinco mil y de siete mil es un poco y cuando lleguemos a diez mil va a ser completamente diferente la cantidad de categorías que adopta un consumidor con con más dinero es completamente diferente ahora recuerda cuando yo adopto categorías que sucede tengo que desplazar otro porque la suma da 100 entonces lo que sucede no solamente es adopción sino cambios hay cambios hay cambios no hay cambios que son puede ser de alimentación puede ser otro tipo pero sucede no 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 hay la sensación no es un asunto infinito que aumento no en esos cambios se producen generan cambios de hábitos porque al cambiar de sustituir categorías una por otra para desplazar la ganasta a pesar de que tienes un disponible mayor siempre hay una sustitución y a medida que aparecen nuevas tecnologías y que tú las quieras adoptar también desplazan hábitos entonces es complejo el cambio de hábitos el labor del marquetero se vuelve se vuelve no sólo entender los grandes cambios que estamos comentando sino entender a su a su shopper a su cliente a su su usuario también que está sucediendo parcialmente para ver trazar tus tendencias sus estrategias y eso es la labor de todo marquetero lo que nosotros hacemos permanentemente revisar no no es una labor científica totalmente nada como siempre mar que tienes un arte de conciencia hoy día el mar el perfil del marquetero se vuelve más de ciencia que arte si no deja pero el arte de sigue siendo importante hoy día con la data con la data que tiene que ser uno de los factores claves de un marquetero este ya el perfil cambia un poco sin embargo el arte sigue siendo parte del marquetero y hay alguna en esta evolución alguna categoría que antes no figuraba en el mapa y hoy en día ha crecido de forma considerable totalmente la que ustedes conocen los celulares bueno no figuraba y yo te doy categorías para que veas que en sectores cd básicos también sucede cuando electrificas un pueblo ellos no tenían 25 30 soles de consumo de energía esos 25 30 soles de energía se lo tiene que quitar a alguien porque cuando ponen sus 6 7 focos su televisor alguien le tiene que restar ese gasto o sea le producen un poquito más puede ser pero alguien le retiene que restar cuando compra una refrigeradora no la usan totalmente pero cuando la usan hay cambios todos todos de los más básicos generan cambios de hábito hasta los cambios este de tecnología nueva por ejemplo las fast fashion altera la manera de comprar porque tiene mantel te ponen un hábito de compra diferente no estamos hablando de segmentos no estamos hablando del total de la población pero hay un montón de productos que desplazan nuevos clásicos que ustedes conocen y que mañana salen nuevos no el consumo de internet el consumo de cable el consumo de netflix el consumo de todo esto comienza a desplazar otras cosas porque puedes duplicar triplicar triplicar pero en un momento comienza a desplazar el modo de escuchar música cambió la manera el desplaza otro otros miembros otros comida saludable poco más cara puede ser comienza a desplazar tienes que desplazar otra cosa porque la canasta es única casi el crecimiento es muy bajo entonces es interesante que produce cambios sustanciales por otro lado también tenemos que conocer una cosa que es otro factor el mundo entero y perú parte del mundo los precios relativos vienen bajando de los artículos en general no todo eso te da capacidad adquisitiva adicional que también es la puedes usar para nuevas adopciones siempre ahorro no pero claro como acá hay deficiencias de ahorro por ejemplo para vivienda y otros aspectos parte de ese ahorro también va a suplantar salud educación y vivienda claro y bueno y también hay otras industrias que también están trabajando en reducir costos también entonces efectivamente lo que tú tienes lo que tú dices razón y entonces que acierto disponible que en algo se tiene que gastar también correcto correcto pero todo eso mira mira qué complejo estamos hablando de algunos cambios ojo pero todos esos decenas de cambios generan un cambio en el consumidor que a veces se explica por dos tres variables pero la verdad que es más complejo que eso porque todos estos todos estos cambios este de sustitutos y apariciones innovaciones que se adoptan o necesidades nuevas que se incorpora no solamente es que yo incorporo porque normalmente la gente habla de incorporar pero nadie habla de sustituir cosas porque sucede una suma y una resta en tu comportamiento si y y justo pensando justo en esta en este escenario que nos estás poniendo y sobre todo está empezando a llegar nueva oferta también que igual igual tiene que ceder o sea esa nueva oferta lo que va a ocasionar es que la gente ceda parte de su consumo a esta nueva oferta correcto que no necesariamente es el consumidor directo que principalmente seguro pero también lo que va a hacer es ceder a otros que no tienen nada que ver con esa oferta porque el disponible de efectivo tiene que ser usado de una manera óptima por el consumidor que él considera óptima entonces todo esto genera cambios la buena noticia es que el mundo con la tecnología y la productividad vienen los costos hacia abajo todos los estamos experimentando en cual en todos los rubros servicios comercio productos no uno más otros menos pero los precios tienden hacia bajar en el mundo siempre que no haya guerras comerciales siempre que no haya guerras comerciales o innovaciones que es que digamos este generan un premium price que genera un costo adicional no pero digamos hablando en promedio lo normal es que suceda ahora por otro lado tiene que haber productos como la alimentación que tienen que subir o sea la alimentación fresca natural porque las escasez de de las producciones y la demanda por productos frescos lo orgánico imagino y yo considero que ese es muy bueno orgánico es chico todavía pero alimento ¿por qué? porque el campesino es el más desplazado y si mejora un poco sus precios en buena hora si bueno el tema son los intermediarios los intermediarios se ha hecho toda una leyenda negra de los intermediarios son necesarios porque si no no tendrían ese costo los intermediarios son completamente necesarios y todo esto se logra mejorando las carreteras, la logística, la información de precios yo veo que eso va mejorando la parte de intermediarios cada vez va disminuyendo no disminuyendo pero va los márgenes van siendo más correctos porque recuerda tú vas a transportar por ejemplo de mil kilómetros de distancia o de 500 kilómetros lechuga tú tienes dos maneras o la transportas sin frío o con frío el costo logístico de transportar con frío y llega una buena lechuga es alto pero ese es el costo de la calidad y la saludable si lo transportas sin frío esa lechuga pierde un montón de propiedades entonces hay en el Perú las dos cosas pero si tú haces una buena carretera haces un buen camión etcétera todo esto va mejorando la salud por un lado la calidad y la calidad de vida de los peruanos ¿no? porque pero pero todo esto tiene trade-offs o sea tiene idas y vueltas y volviendo ahora al tema de los medios por ejemplo todavía no es creciente no es una tendencia fuerte pero si está empezando creo yo mucha gente está dejando de ver los canales tradicionales está empezando a ver por ejemplo la televisión tradicional y se está volcando a ver YouTube a volcar Netflix entonces obviamente la audiencia empieza a caer algo ha caído pero siguen siendo fuertes los canales tradicionales lo que pasa es que los canales como de YouTube y otros empiezan a aparecer y empieza a tener su audiencia segmentada o Netflix lo que ha dado el mundo digital o Netflix o todo esto lo que ha dado el mundo digital es una primera una primera digamos conclusión y de pensamiento el nicho o sea lo que aparecen son especialistas o sea más que una cuestión masiva en lo digital el gran atributo que tiene la virtud es que puede aparecer comunidades especializadas entonces puede haber canales especializados que antes el pensamiento era más global más masivo hoy día puede haber un canal de salud un canal de marketing que te lo permite la tecnología y hay comunidades de marketing que están interesadas hay comunidades de salud que están interesadas y las puedes tomar ya indistintamente geográficamente de donde vivas porque la conectividad te permite ya no tener un ámbito geográfico de antenas repeticiones etc. entonces la tecnología lo que aparece lo primero que está apareciendo son nichos segmentos especialistas con heavy users de esos televidentes o no sé cómo llamarle estos evidentes o estos oyentes estos consumidores de medios y aparecen pues estos medios digitales que comienzan a dar una tal vez una oferta más segmentada de valor también porque como son especialistas generan más valor sí y por ejemplo cuando volviendo al tema este de temas online si bien efectivamente te permite hay un caso que nosotros estudiamos de Sencosud por ejemplo en Chile que hizo este hacía propaganda publicidad pensando en argentinos para qué para que fueran a comprar por el precio encontró diferencias de mercado entonces compra instaba a los argentinos a comprar y recoger en las tiendas de frontera correcto entonces es un poco lo que tú dices que es vas a un mercado o un segmento bien especializado y sabes que ese atraviesa fronteras y puedes ir más allá de las fronteras de tu país para comercializar productos correcto y a utilizar estás vendiendo dentro de tu país pero de una manera ingeniosa entonces la parte digital de la comunicación digital no solo es un tema de desplazamiento de tradicional versus digital sino el digital tiene su virtud hoy día que es capacidad de segmentar y generar comunidades dispersas en una sola comunidad de interés de ese medio entonces puede haber medios amplios o más chicos y dime día en día quisiera que nos comentes un poquito de tus actividades dentro de la sociedad peruana de marketing qué planes tienen qué esperan hacer en los próximos años la sociedad peruana de marketing se crea para es una entidad sin fines de lucro para promover la profesión de marketing y profesionalizarla lo que pasa es que marketing tiene como dijimos es un arte y una ciencia pero para mucha gente el marketing era publicidad propaganda que se yo le llamaban una serie de cuestiones que no son correctas es gente bien preparada están los mejores marqueteos en la sociedad la peruana son los referentes están ahí estamos reunidos siempre tenemos contactos tenemos talleres conferencias para actualizarnos tenemos y tenemos un derrotero también nos piden algunas autoridades opinión también nos pide gente opinión porque el marketing pues y tenemos artículos gente que escribe en artículos también de modo que el marketing hay que revalorarlo darle en su dimensión correcta el marketing recuerden que es información valiosa no es venta de por venta es información valiosa que es para que sirva a tomar decisiones correctas porque si no se comunica el consumidor a veces no puede saber entonces el marketing correcto el marketing adecuado es el que comunica correctamente entonces valoriza la sociedad la mejora le da información de valor y por lo tanto le permite lo más importante en el ser humano ejercer su libertad con responsabilidad de elección esa responsabilidad de elección tiene que ver mucho con la información tiene que ver con dos grandes libertades la económica también la conciencia ética y la y la y la información y nosotros trabajamos sobre la ética también ¿no? porque para nosotros el marketing tiene que ser ético y tratamos de velar para que esto tenemos nuestro código de ética tratamos de respetarlos etcétera buscamos respetar siempre esto porque esa es la base de cualquier profesión creemos ¿y qué actividades por ejemplo tienen pensadas para este año próximo año específicas? sí acabamos de hacer un top de ventas un top de marketing de ventas especializado en ventas acabamos de terminarlo estamos haciendo uno en NEXT que es digital y hacia segundo semestre unos meses más estamos haciendo un evento muy importante que es todo para lo que va a permitir planear a las empresas el 2020 vamos a juntar en una mañana especialistas en una reunión un seminario corto que va a permitir tener las luces tendencias lo que pasa acá lo que pasa afuera y para poder hacer los planes de negocio en general y de marketing también pero sobre todo de negocios yo creo que la asistencia a este evento es indispensable ¿cuándo va a ser este evento? vamos a fijarlo entre septiembre y octubre todavía estamos viendo pero antes de la época de planeamiento y son pastillas cortas o sea bien prácticos es casi entregarle un tool al asistente para que no sea charlas sueltas sino sean cuestiones que él pueda aplicar para su plan del 2020 claro para que pueda planificar con los mejores insumos con los mejores insumos el ingreso es de precio un precio bastante cómodo pero todas las empresas medianas grandes y las pymes deberían asistir porque esto le va a dar información valiosa y cada uno la va a adaptar a su negocio vamos a poner buenos ponentes para que tengan esta información y como le digo la idea de cada ponente es entregarle cosas prácticas que puedan aplicar que puedan aplicar para el planeamiento y sobre todo para modelar su negocio de como lo pueden reformular para el 2020 yo creo que bueno te felicito por este desarrollo que están haciendo porque creo que de verdad aporta a las empresas más chicas que normalmente no tienen la posibilidad de llegar a los grandes ponentes por el tema del costo de acuerdo y también las grandes asistieron el año pasado varias transnacionales al evento pero también medianas empresas y hombres curiosamente el perfil era de marketing ventas y hombres de gerentes generales algunos de ellos realmente el que quiere ver qué hace con su negocio el 2020 por dónde va tiene que comenzar a escuchar si no va a ser lo mismo de este año si que ha sido empezó bien el año y ha ido poco a poco se ha ido estancando correcto y cómo esperas que cierre este año el bueno yo espero que como esperanza que se recupere porque el consumo es clave para nosotros se dice que el segundo semestre va a ser mejor que el primero esperemos que sea así sí pero bueno depende un poco de lo político depende de lo que pase con los conflictos sociales básicamente si nos ayudan nuestros compatriotas salimos adelante sí ojalá Dios nos oiga a todos mira Alberto hace un gusto tenerte el día de hoy creo que es una conversación interesante creo que hemos aprendido un poquito más la verdad siempre hay que tener muy en cuenta lo que comentabas de que nuestros esfuerzos por vender algo lo que van a hacer es inevitablemente que se mueva el consumo y lo que yo deje de invertir en un determinado producto para invertirlo en uno nuevo en una tendencia correcto que quizá muchas veces nosotros no lo vemos así si no estamos enfocados en vender sin entender que a veces ese vender es que indirectamente pues quitarle a otro quitarlo o desplazarlo o desplazarlo para que se sea más o cambiarlo de segmento o cada producto o restringir su uso a frecuencias hay un montón de movilidades exacto y quizás esas movilidades nunca las hemos tenido en cuenta ellos estamos demasiado enfocados a vender vender y marketear listo creo que hemos aprendido algo el día de hoy contigo hoy día Alberto y nada muchas gracias por venir gracias y nada pues muchas gracias también a ustedes por seguirnos les damos las gracias también a nuestra oficiadora New Trade soluciones para logística y para retail y bueno será para otra oportunidad muchas gracias y nos vemos gracias audiojumbo audiojumbo un saludojumbo un saludojumbo un saludojumbo